Buenas tardes licenciado y compañeros en este momento voy a explicar lo que es un ejercicio aritmética, en este caso elegí aritmética de los tres temas que la licenciada había dado. Vamos a explicar uno sobre lo que es la resta de fracciones con diferentes denominadores, esto se ve más en sexto grado. Bueno, nos da el ejercicio que nos dice que es tres cuartos menos dos sextos y lo he explicado aquí en estos tres pasos. Vamos a explicarlo paso a paso para que vayan entendiendo. Dice que el paso uno, no está el ejercicio va, dice multiplicamos los denominadores, en este caso los denominadores son el cuatro y el seis, entonces vamos a multiplicar estos dos, cuatro por seis sabemos que es veinticuatro, colocamos el resultado debajo de la línea esta y esto solo lo dejamos en blanco. El paso número dos dice que multiplicamos cruzando, en este caso se puede multiplicar cruzando, quiere decir así y así, entonces el veinticuatro ya sabemos el resultado que es de esto de cuatro por seis es el resultado de este veinticuatro entonces multiplicamos cruzando, tres por seis que nos da esto que es dieciocho y cuatro por dos que nos da ocho y ponemos el signo menos de resta y colocamos el igual. Y el paso número tres que dice que restamos y copiamos el denominador, en este caso nos da el ejercicio tres cuartos menos dos sextos que es igual a dieciocho menos ocho que es el resultado de esta multiplicación que decimos aquí arriba y la multiplicación de los denominadores que es veinticuatro entonces hacemos la operación de resta, dieciocho menos ocho que nos da igual a diez y la multiplicación de esto que es cuatro por seis igual a veinticuatro entonces aquí simplificamos, ¿qué es simplificar? sacar mitad de esto, mitad de diez que es cinco y mitad de veinticuatro que es doce en este caso como ya no tiene mitad cinco solo lo dejamos así que quedaría cinco entre doce y esa sería la respuesta y esa sería toda parte de lo que es aritmética en resta de fracciones con diferentes denominadores gracias